Televisa presenta El orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me harán amor Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que el jamal pudiera besar Un día estás llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más ¿Puedes saber dónde estamos? Sí, estamos en un lugar seguro De hecho, en el lugar más seguro en donde tu hija, tu amiga y tú pueden estar En mi casa Vamos No, 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 a ver, espérese ¿No se estará aprovechando de mi situación para seguir con su plan ese de que parezca que somos pareja? Necesitas protección para tu hija, ¿no? Yo te la estoy dando Sí, pero a cambio de qué Porque ni crea que trayéndome aquí me va a deslumbrar para convencerme de que siga con esta farsa Estela, Estela No, es que lo único que quiero es la seguridad de Chayo y de mi hija Misma que usted con sus cuentos y sus secretos Estela Mi casa es segura Aquí pueden dormir tranquilas, van a estar protegidas, ¿ok? Yo, yo sí confío en el señor, Estela Gracias Gracias por lo que hizo por mí mandándome al otro hospital para evitar mi declaración a los agentes Está bien Por esta noche vamos a dormir aquí Esta noche y las que necesiten Lo mejor es que vivan en un lugar en donde no corran peligro Pues no, que no corremos peligro Oh, Dios mío, pero qué cerca eres Es que no podemos vivir con miedo, puedo entenderlo, vivir así no es vida para nadie Por eso te ofrezco mi casa, así que deja de resistirte y vamos a entrar Mi hija no tiene por qué estar pasando por esto Por eso mismo Adelante, adelante Válgame Esta casa está enorme Podría vivir un batallón y nadie se enteraría Pásenle, por favor Buenas noches, señora ¿Pero qué significa esto? ¿Tú que estás aquí con toda tu parentela? Buenas noches Yo soy Rosario Nojosa, mucho gusto La señora Mercy, mi madre Estela, la niña y la señora Chayo están en una situación delicada Y como también son mi familia, van a vivir aquí el tiempo que haga falta ¿Qué? Perdóname si no te avise antes, pero fue algo inesperado ¿Para ella? No, no lo creo Ya se está empezando a cobrar los sabores Sabía que su testimonio no iba a ser gratis Ella no se está cobrando nada Hijito Pero eso sí, es lo que te está haciendo creer para dominarte Para tenerte a sus pies, por favor Piensa ¿Sabes qué? Mejor nos vamos No tenemos por qué aguantar esto No, 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 no Ustedes no van a ningún lado Discúlpame por incomodarte, madre Pero la casa es suficientemente grande como para convivir sin estordarnos Te prometo que solo será por poco tiempo Hasta que encuentre un lugar en donde pueda mudarme Con mi mujer y con mi familia Está bien Después de todo, esta es tu casa Está tu nombre, tienes todo el derecho sobre de ella, más que yo Mami Ya, 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 mi amor, aquí estoy, aquí estoy Además, esta criatura necesita una cama O va a llorar toda la noche Y ahorita vemos dónde la ponemos usted Chayo es mi familia A donde voy yo, vamos todas Entonces, ahorita preparo los cuartos Supongo que la niña duerme contigo Solo un cuarto, mamá Para la señora Chayo y para mi hija Estela va a dormir conmigo Ah, claro Es tu mujer No, no, yo no, pero... Vámonos, 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 vámonos Pues, buenas noches Con permiso ¿Me puede explicar cuándo pasamos de por esta noche y las que necesiten a vivir aquí al tiempo que haga falta? Y esto de que dormir en su cuarto ya es una payasada Mi mamá tiene que seguir creyendo que eres Estela Que retomamos nuestra relación y que tenemos una hija Sería sospechoso que durmiéramos en recámaras distintas, ¿no crees? La señora sabe que nuestra reconciliación fue una mentira para darle a usted una coartada Eso fue al principio, pero con la aparición de nuestra hija, esa mentira se volvió verdad No siguen barrando a mi hija en esto ¿Hasta dónde piensa llegar con todo este asunto? Pareciera que en tu vida has tenido que sostener una mentira por mucho tiempo Ponte esto para dormir Bueno, pues, si no quieres no te pongas nada Yo duermo siempre con Paloma Le canto todas las noches Cuando mi mamá esté dormida, yo me salgo de aquí o tú te cambias a su recámara Como quieras Pero por ahora, haz como si esta reconciliación fuera de verdad Me voy a dar un baño y luego me voy a la otra recámara Vamos a tratar de no causar ninguna molestia y a ver cómo le hago Pero en tres días ya estamos fuera de aquí Tres Voy a ver a mi hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón ¿No que ya no iba a estar aquí? ¿Ve cómo dice una cosa y hace otra? Pues aquí tengo todas mis cosas Y como te tardaste tanto, pues creí que te hayas quedado dormida con tu hija Así que no me reclames Y yo le dije que yo le canto a Paloma varias canciones Los niños, por si no sabe No hombre, que va a andar sabiendo de eso No se duerme luego, luego Hay algo que se me ha olvidado pedirte ¿Qué? Deja de hablarme de usted Es raro para todos que me hables así ¿Por qué? Pues porque se supone que me amas Que me deseas intensamente Y por lo que se ve, no creo que te cueste mucho fingirlo ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué? Está pensando que porque usted está Más o menos pasado Que no me hables de usted Lo digo porque a fin de cuentas, pues Llevas años haciéndote pasar por alguien que no eres ¿Pero cómo te llamas? De veras, de veras ¿Cómo me llamo? De veras, de veras Estela Para ti Estela Adiós Adiós, Estela Pues ya va siendo hora, ¿no? Ya voy Nada más mando este mail Ahí está Buenas noches Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hace un hombre de tu edad Metido en la casa de su mamá? Ahí te va Después de lo de Estela Yo no la paso Y ella En ese tiempo Luego se vino lo de mi padre Que falleció Y luego mi madre me Yo que tengo que andarte dando explicaciones ¿Qué pasa? ¿Entonces qué estabas soñando? ¿Que estabas peleando con alguien? Espero que no hayas ido conmigo No Tú no apareces en mis pesadillas ¿Todavía? ¿Y entonces? ¿Soñabas con el papá de tu hija o con quién? Bueno, ¿y este interrogatorio? ¿Por qué o qué? No, pura curiosidad nada más Finalmente Yo sigo sin saber nada de ti Me imagino que has de tener una razón muy fuerte Para no volver a México Porque prefieres arriesgarte A seguir siendo Estela Carrillo Que regresar allá ¿Se te hace poca cosa Haberme venido del otro lado Para buscar un buen trabajo Y darle a mi hija una vida mejor? No, no Pero tampoco creo que ese haya sido el único motivo Por el que viniste a Estados Unidos Eh, como sea Cada quien tiene derecho a proteger sus misterios ¿Por eso tampoco me contaste toda tu historia con Estela? Sabes lo que necesitas saber ¿Por qué estás tan seguro de que está muerta? Porque si estuviera viva Se hubiera presentado en el juicio Y sería ella con quien yo estaría hablando ahora No con su imitadora Ah ¿Y a poco ella sí hubiera declarado a favor del asesino de su papá? Hombre, pues ahora tú eres la del interrogatorio Yo no maté a nadie Y sí Estela lo hubiera creído desde el principio Pero Estela está muerta Tengo que ir a Riverside No vamos a estar todos los días con la misma ropa, ¿verdad? Y ni modo de dejar allá las pocas cosas que dejaron por miedo No, si tampoco tienes por qué avisarme de todo lo que vas a hacer Somos una pareja que confía uno en el otro ¿O no? Pues no confíes tanto en que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo Nada más un par de días Acuérdate Esta Estela También se te va Eso ya lo iremos viendo Siempre se puede hallar el modo de convencer a la gente de que cumpla sus tratos O para enterarse de sus secretos No me voy a mover de aquí Hasta que no me diga Si sabe lo que dice el mugroso instrumento ¿Qué onda, Danilo? ¿Todo bien? Buenos días, carnal Sí, sí, todo bien Pasaba por aquí Como que se me hizo que había entrado tu mamá por aquí a su recámara Y le quería los buenos días a Samuel Que no vaya a pensar que andaba borracho otra vez No, no, no Es claro que mi mamá esté despierta hasta ahora ¿Y qué tal la fiesta? No, para nada Pasé esta noche con una guita ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo ¿Y tú qué? ¿Ya? ¿Listo para darle? Ya casi Te quería preguntar, pues Si no es mucha molestia ¿Qué me llevarás a conocer Furio? Digo Tomámosle la palabra por lo de la otra vez Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas nos entregamos Me asustaste ¿Y tú quién eres, mija? Parece que el miedo no es suficiente para retener a esta mujer ¿Quieres regresar a Riverside? Vas a tener que hacer algo que le pueda más Sí, 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 de lo he estado pensando Pero hay que planearlo bien Para que vea que no le va a quedar de otra Más que seguir con lo que le propuse desde el principio Y con lo poquito que te dime que he clavado Es que tienes una voz muy especial Y seguro ya te lo dejaron mil veces Soy profesora de canto Ahora pues, profesional de toda la cosa ¿Y qué? ¿A poco no has pensado en lanzarte como cantante profesional Pero aquí hacía lo grande? No es lo mío Cuando canto es más bien para las clases O para levantarme el ánimo No, pues, mi hija Si con esa voz Levantas hasta un muerto Y qué raro que el rey no me dijera nada de ti Es que No eres el tipo de mujer que me olvida Qué grosero de él Y yo también No me he presentado Fíjate Yo soy... Danilo Cabrera Mi medio hermano Un placer, mija No, hombre, carnalito Tu morres es un bombón ¿Y cómo canta? A ver si a una Mercy No se pone celosa con semejante rinota aquí en la casa Se me hace que estoy haciendo mal Terzi ¿O qué no? Pues Qué gusto, cuñadita Carnalito Ahí te veo Qué simpático tu hermano ¿Hay algo que se supone que deba de saber de él? No Él y yo apenas nos conocimos hace algunos días Es una historia larga que no tiene mucho caso que sendas ¿Por qué? ¿Tampoco hubiera tenido caso que la supiera tú, Estela? Bienvenido a Furia Productions La productora número uno de la música regional mexicana en Estados Unidos Todos los grandes han caminado alguna vez por estos pasillos Sí Sí, nosotros representamos a los mejores Hemos ganado decenas de premios con varios de los discos que hemos hecho Pues llevamos años llenando las mejores plazas Mira, ella es Génesis Sí, nada, mucho gusto Y a Joe, ya lo conoces Joe, compa Joe entró a trabajar muy joven a Furia Mi padre siempre lo apoyó Es como de la familia Prácticamente crecimos juntos Sí, pues yo estoy seguro que aquí a Joe aprecio muchísimo el cariño de mi jefe Y a toda la familia Incluyó a doña Mercy, claro Bueno, yo tengo que ver algunos documentos precisamente contigo, Joe Pero Génesis te va a dar un tour para que conozcas ¿A qué va? Por favor, Génesis Con permiso ¿Qué, niño? ¿Nunca has visto una mujer o qué? Pues que todavía no me ha tocado una cubanita como tú Ay, qué barbaridad Ven por aquí hoy Donde tú me digas voy Mira, aquí están las oficinas De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente Porque siempre te enredas con el que no te conviene Porque no te enamoras de alguien que sepa quererte De alguien que lo cambie todo nada más por verte De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene Aunque no te esté dudando Es que aquí tienen todo, carnalito Agarras una banda, cualquiera Le das un chaineo Y con toda la producción de la casa ¡Pum! Que se vuelve un hitazo, que no Para que Furia Production se impulse una banda Primero tiene que demostrar talento Esa fue la filosofía de nuestro padre Bueno, Danilo Yo tengo que salir a hacer varias cosas Le digo a Génesis que te pide un taxi para que te lleve a casa O... Digo, si quieres quedarte aquí no hay ningún problema No te apures, carnalito Igual de aquel día me puedo acercar por esos lares ¿Que no, millón? ¿Seguro? Lo más que yo tengo una junta a las doce Cuando termine, con mucho gusto Bueno, pues yo los dejo Vamos Puede ser que no sea perfecto Este amor que nos mantiene unidos Que nos hace perder la razón, la cordura Esto es algo distinto